En Antioquia se puede desde que tú tengas ganas y corazón, se puede. ¡Vamos con el brisol! ¡Pelos! ¿Cuántas ayudas con la gente? ¿Cuántas ayudas primero? Para que la gente brigue a trabajar. Ahora nos están brindando muchas ayudas. ¿Qué oportunidades? Sí, muchas ayudas. Porque nosotros presentamos un proyecto de piscicultura al Banco de las Oportunidades hace aproximadamente un año. Una gran oportunidad es el ir adelante, porque la idea es progresar. En este momento estamos en la finca, se llama Los Arrayanes, conformada por mi papá, mi mamá, un tío, un hermano, mi hermana y mi persona acá presente, y las mascotas. En el principio, el Banco de las Oportunidades hizo una convocatoria a través de las emisoras y nosotros las escuchamos por la emisora de acá del municipio. Teniéndonos la ilusión de que tenga el apoyo a uno en alguien, pues si decían que el Banco de las Oportunidades, era porque ahí teníamos una oportunidad, nosotros no. Aproximadamente a los 15 días llegaron pues, con la noticia de que ya el desembolso estaba hecho. Eso fue para nosotros muy gratificante, porque pensar algo que de pronto quizás es muy imposible, porque las entidades bancarias hacen muchos requisitos para un préstamo. Y para nosotros fue muy satisfactorio ver que el proyecto de la piscicultura podía ascender muchísimo. Porque es un sueño que teníamos desde tiempo atrás. Y gracias a ese banco, estamos saliendo adelante, pero aunque nos falta, ahí vamos hacia adelante. En cuanto a la piscicultura, chévere. Apoyar a mi familia, obviamente, porque el proyecto es de todo, ¿cierto? Obviamente yo estudié agricultura, ¿cierto? Y me encanta, me encanta el campo. No veo pues porque tenga que salir a otra, a una ciudad, mientras que yo sé que puedo sobrevivir acá, en mi casa, de cuenta mía. Ya iniciamos con las peceros. Fuera que esta... Pero la teníamos olvidada. Pero ahora con lo del banco, las oportunidades que... La renovamos. Por ejemplo, ya hay bepos que le prestan a uno para trabajar, ¿sí o no? Primero, ¿no? ¿Ah? Con buenas... Con buenas formas de pago. Sí. Un poquito de interés. La demanda que tenemos es muy grande. Y en este momento todo está vendido. Es muy bueno, me parece a mí. Bueno, es que yo también he hecho mi gobernador, pero el único gobernador que yo veo que me moviliza tanto de ese. Porque yo nunca había visto tanta movilización en otras gobernaciones. Ahora con el proyecto ha transformado muchísimo la vida de nosotros, porque ya no pensamos igual. Si se puede salir adelante en una fija. Si se puede trabajar con la gente. Y con todos los proyectos que uno tenga.